En pleno auge del rock 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 Escogen como escenario de trabajo La mansión del siglo XV St. Catherine's Court Donde el ambiente fue propicio Para la creación de OK Computer Su nuevo álbum Que al salir al mercado En 1997 Se convirtió inmediatamente En símbolo de la época Y en uno de los trabajos De más calidad de la historia Las propuestas hechas En su anterior álbum Fueron llevadas a su máxima expresión En OK Computer Tenía éxitos inmediatos Como Karma Police No Surprises Paranoid Android Airbag O Letdown Donde el uso de efectos electrónicos Sintetizadores Arreglos instrumentales De vanguardia Y composiciones innovadoras En estructura Los hizo comparables Con Pink Floyd Especialmente por la calidad Interpretativa Que lo graban en vivo El álbum obtuvo La nominación A mejor álbum del año En los premios Grammy Y ganó el galardón A mejor álbum alternativo Durante el tour promocional Publicaron también El documental Meeting People is Easy Y la recolección de videos Seven Television Commercials Nuevamente ingresan en un periodo De tensión interna No solo por la presión De regresar con un trabajo Del nivel de OK Computer Sino porque no se ponían De acuerdo En el nuevo rumbo musical De Radiohead Estaban otra vez Al borde De la separación En este áspero clima Retornan al estudio Y tras 18 meses de trabajo Tenían material suficiente Para dos álbumes El primero en ser puesto En el mercado En el año 2000 Fue Kid Day Una propuesta musical Revolucionaria Y radicalmente vanguardista Que pese a su éxito en ventas Especialmente debido A la expectativa Por un nuevo trabajo De la banda Dividió al público Y crítica a nivel mundial Para muchos Kid Day Rompía con el camino Iniciado por OK Computer Además de ser calificado Como intencionalmente difícil Para otros Era música futurista Que cubría ampliamente Las expectativas No obstante Esta polémica Kid Day Obtuvo un nuevo Grammy A mejor álbum alternativo Del año Además de alcanzar El número uno En las listas mundiales Incluyendo la norteamericana Hoy canciones Como The National Hampton Optimistic O Idiotech Son más aceptadas Por la crítica Y el público El 2001 Publican La siguiente lista De canciones Grabadas en 1999 Dentro del álbum Amnesiac Temas como Pyramid Zone I Might Be Wrong Y Night South Fueron rotundo éxito De crítica y ventas También lanzan al mercado El disco en vivo I Might Be Wrong Live Recordings Que recopilaba canciones De sus dos últimos trabajos Después del tour Por España y Portugal Radiohead Se embarca en la grabación Del que sería Su último trabajo Para el sello Emmy Muchas de las canciones Ya habían sido tocadas En vivo Durante el tour En la península europea De manera que Una vez ingresaron A la sala de grabación Solo tardaron Dos semanas en grabar Hail to the Chief Puesto a la venta En el 2003 Y que en algún momento Debido al título Que en castellano Significa Saluden al ladrón Se pensó Que era un mensaje Político Por las polémicas Elecciones presidenciales Norteamericanas Del 2000 Pero Tom York Negó tales afirmaciones El álbum Era una especie De resumen De la exploración Musical de la banda Y que aunque tuvo Buena acogida No faltó Quien los acusara De estar perdiendo Su filo creativo Terminado el contrato Con Emmy Radiohead Se tomó un periodo De descanso A pesar de que En el 2005 Comenzaron a trabajar Pacientemente En su siguiente producción Durante ese tiempo Se dedicaron A proyectos en solitario York siguió colaborando Con artistas De la forma En que lo había hecho Anteriormente Con B. York P.J. Harvey Y aportando composiciones Para la película Velvet Goldmine De 1998 En el 2006 Danzó al mercado Su álbum De Eraser De buena recepción Por su parte El guitarrista Johnny Greenwood Que ya había publicado Su disco Body Song En el 2003 Fue contratado Por la BBC Donde pudo crear Melodías instrumentales Y experimentales Igualmente compuso Algunas bandas sonoras Siendo la más notable La creada Para la película Petróleo sangriento De Paul Thomas Anderson Que le generó Muchos halagos Y premios La espera Por un nuevo álbum De Radiohead De Live Que también debía ser Descargado Por internet La propuesta De distribución Fue una revolución De marketing Que buscaba lidiar Con la creciente Incontenible Piratería musical En la web Y les dio buenos resultados Por otro lado In Rainbows Se convirtió En uno de los mayores Éxitos de la banda Con el halago Casi total De la crítica mundial El disco Sería posteriormente Publicado En soporte físico Actualmente Radiohead Se encuentra Trabajando En un nuevo álbum Según lo dicho Por Tom York Y Johnny Greenwood En diversas ocasiones Pero aún es muy poco Lo que se sabe de este Solo resta esperar Por la nueva obra maestra De esta banda Que no solo deje en alto La música británica Sino que es el sonido De la generación De finales Del milenio pasado Y de inicios de este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!